Recuerda, si vas a emprender un viaje largo, no olvides revisar tu vehículo y hacer unas comprobaciones básicas. Lo primero que hay que revisar son los neumáticos, que no tengan abultamientos, cortes o desgastes irregulares. La profundidad mínima legal son 1,6 y es recomendable cambiar los neumáticos con 2 milímetros. Revisar que la presión de los neumáticos está de manera correcta. También hay que revisar el nivel del aceite. El coche tiene que estar con el motor en frío y en llano. En el caso de este necesario, rellenar hasta llegar al nivel correcto. También habrá que revisar el líquido lavaparabrisas y también el anticongelante. Las luces es un sistema elemental del vehículo y tenemos que verificar siempre su estado. Lo último por revisar serían las escobillas, para que la limpieza del cristal sea eficiente. Además, no olvides planificar tu ruta antes del viaje, conducir con precaución y descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros.